Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Mis queridos amigos, durante estos domingos del tiempo ordinario, las lecturas hacen referencia al discipulado. Este fin de semana escuchamos en el Evangelio cómo Jesús llama a sus discípulos y les transforma la vida. De pescar en el mar, pasaron a pescar en la tierra. Jesús los convirtió en pescadores de hombres. En este Evangelio de San Marcos, tenemos que darnos cuenta de que la llamada de los discípulos está estrechamente relacionada con la misión del Señor Jesús. Jesús llama al arrepentimiento para creer en el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio significa buena noticia. Después que Jesús comienza su misión empezando a predicar la buena noticia, es que llama a sus colaboradores para que lo ayuden a completar su misión. El Señor Jesús continúa llamándonos para que lo ayudemos a hacer realidad el reino de Dios en nuestro mundo. ¿Cómo respondemos a la llamada del Señor? Seguir a Jesús es una opción personal. Él invita a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan. Ellos decidieron seguirlo y al seguirlo se dieron cuenta de que debían dejar algo para poder cumplir su misión. ¿Qué debemos dejar para ser verdaderos discípulos de Cristo? Tal vez nosotros no tengamos que dejar redes y barcas. No tengamos que dejar a nuestra familia y a nuestros amigos. Pero debemos analizar nuestra vida y ver qué nos está impidiendo ayudar a Jesús a cumplir su misión de anunciar el Evangelio. Tal vez lo que tengamos que dejar son nuestros pecados y aquellas actitudes que nos impidan ser otro Cristo para nuestro mundo. Cristo nos llama y quiere que le respondamos ahora.